Esta noche estoy perdiendo el control Y todo lo que necesito es amor Esta noche estoy perdiendo el control Y todo lo que necesito es amor Ahora nos llevará a esta maldición Ella está el control Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero La vida se nos va en un momento Y contigo no quiero perder el tiempo Solo tú sabes lo que siento Hoy quiero amarte solo a ti Y no me puedo resistir Las ganas que tengo, las ganas que tengo de ti De ti Esta noche estoy perdiendo el control Y todo lo que necesito es amor She's out of control Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Esta noche eres todo lo que quiero Me vuelves loca, no me importa lo confieso Mirame, mirame, estoy tocando el cielo Quiero amarte solo a ti Y no me puedo resistir Las ganas que tengo, las ganas que tengo de ti, de ti Esta noche estoy perdiendo el control Y todo lo que necesito es amor Mira mami me tienes loco, con ese perfume sané el coco All these boys wanna act loco, acting like I ain't got the game in the chokehold Todo el mundo ya sabe la historia, la almando, la lucha, la gloria El que no escuche, lo siento, el que no vega, coma zanahoria Delincuente escoria, te refresca la memoria Eso nunca importaba, porque tú siempre me has dicho I love you I love, I love, I love you I love, I love you I love, I love, I love you I love, I love, I love you I love, I love you I love, I love you I love, I love you